La vela, se quedó con vida y yo, tapado la vela Me cuento la sola, me cuento la vela Me quedó con vida y yo, tapado la vela El cuarto de tu la, me cuento la vela Se quedó con vida y yo, tapado la vela El cuarto de tu la, me cuento la vela Me quedó con vida y yo, tapado la vela Oye, abano, tapado la vela El cuarto de tu la, me cuento la vela El muerto de toda